Oh no, oh no, oh no Tú prefieres corregirme que castigarme Y mis errores no tomar en cuenta tu misericordia Puede decirme que buscas una excusa para amarme Nada en este mundo me podrá llenar Aunque no te siento sé que ahí estás Con tu favor puedo caminar Tú conoces todo lo que pasará Lo que empezaste lo terminarás Viviré tranquilo, tú tienes un plan Tus planes son perfectos y no importa si ya No se mueven como quiero O no son lo que yo espero Tus planes son perfectos y no importa si ya No se mueven como quiero Y yo sin tu amor me muero Solo quiero tu plan Si estás conmigo no hay afán Yo soy tu fan Solo quiero hacer lo que tú digas No me importa lo que el mundo diga Yeah, eh, 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 como tú Nadie me ama como tú Yeah, eh, 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 como tú Nadie me ama como tú No te dejaré Pase lo que pase, contigo estaré Tu amor me acapara Y nada me separa No te dejaré Pase lo que pase, contigo estaré Tu amor me acapara Y nada me separa Tus planes son perfectos Y no importa si ya No se mueven como quiero O no son lo que yo espero Tus planes son perfectos Y no importa si ya No se mueven como quiero Y yo sin tu amor me muevo Solo quiero tu plan Si estás conmigo no hay afán Yo soy tu fan, solo quiero hacer lo que tú digas No me importa lo que el mundo diga Como tú Nadie me ama como tú 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 Como tú ¡Suscríbete al canal!